Estás planificando emigrar, tenés todo bastante organizado, bastante listo, has estado viendo un montón de videos, te has preparado, has buscado información, sabes qué trámites tenés que hacer, el paso a paso de todo y demás, pero hay algo que te preocupa bastante y es cómo obtener las citas o los turnos para los distintos trámites de extranjería que tengas que hacer. Si estás en esa situación, si estás por emigrar y tenés que sacar turnos de extranjería y no sabes bien cómo, cuál es la opción que tenés que elegir, en qué página ingresar y demás, quédate en este video que seguro te va a servir. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Por si todavía no me conocen, yo soy Mika, otra argentina por España y en este canal van a encontrar videos de vida y trabajo en España, extranjería, trámites, migración, viajes, turismo, un poquito de todo. Y como dije en la intro, específicamente en el video de hoy, vamos a estar hablando de, más bien les voy a estar mostrando para hacerlo más gráfico y que sea más fácil con la pantalla, de cuáles son esos tips y esas cuestiones que hay que tener en cuenta ese paso a paso para poder sacar los turnos y citas de extranjería, cómo funciona en general, algunas especificaciones en algunas provincias y demás. Así que empecemos con el video. A nivel territorial, extranjería se divide en provincias. Según las provincias, es decir que cuando vayamos a sacar cita, la vamos a tener que buscar por provincias. Esto generalmente tiene que ver con el domicilio en el que uno está empadronado, es la provincia que te va a tocar, salvo excepciones, en general la mayoría de los trámites de extranjería seguían por esa regla. España cuenta con 50 provincias y dos ciudades autónomas que son Ceuta y Melilla y todas estas son las que aparecen en las opciones cuando vamos a tener que sacar nuestra cita para trámites en extranjería o en la Policía Nacional, que ya les voy a contar un poco más de qué va esto. La forma de obtener los trámites de extranjería es prácticamente igual en casi todas las provincias, pero en el último tiempo hay algunas provincias que han empezado a tener trámites específicos. Entonces, primero voy a hablar de la forma general que aplica a casi todas las provincias y luego, rápidamente, para que no se haga tan eterno el video, pero les voy a contar las particularidades porque además las provincias, la mayoría de las provincias que han desarrollado sistemas particulares o propios para sacar cita o turno, son de las principales donde uno, donde normalmente se migra, porque son Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga dentro de las más importantes. Otra diferencia importante, antes de mostrarles propiamente en la pantalla el paso a paso para sacar la cita, cuando uno tiene que hacer un trámite relacionado con extranjería, migración, residencias y demás, hay dos organismos principales donde uno tiene que normalmente tramitarlo o realizar ese procedimiento y dependiendo cuál sea el trámite o procedimiento que nos toque, es el organismo al que tenemos que elegir. Pero normalmente vamos a tener las dos opciones, que son Cuerpo Nacional de la Policía o Policía Nacional y oficina de extranjería propiamente. Otra aclaración previa que me parece interesante es que en el último tiempo, si uno está queriendo anticipar la cita y sacarla desde su país de origen antes de llegar a España, a muchos les está pasando que no lo están pudiendo hacer, porque parece que es esta, no sabemos si esto ha sido intencional o ha sido alguna actualización en los sistemas que ha tenido esa consecuencia o ha sido a propósito, pero lo que está pasando es que en general las páginas, la página a través de la cual se saca la mayoría de los turnos y citas para trámites de extranjería, suele detectar la IP extranjera y no te permite ingresar o te dice como que esta página no está encontrada o te da un error y no puedes ingresar a buscar. Que no es lo mismo que que diga que no hay turnos, porque eso también puede pasar. Si pasa eso no quiere decir que no estás pudiendo hacerlo desde tu país, sino que quiere decir que en ese momento, por algún motivo, no hay turnos disponibles. Pero si a primeras vos intentas poner la página y te da un error o no te deja ingresar, eso sí quiere decir que es porque estás desde el extranjero, está detectando que estás fuera de España y no te está permitiendo avanzar. En ese caso, posibles soluciones, pedirle a alguien que esté en España de confianza o un profesional en caso que vayas a hacer el trámite vía profesional o algún familiar o amigo que te saque el turno o segunda opción para dar un servicio de VPN que evita justamente que se detecte la IP en la que uno está y permite ingresar como si estuvieras en España a pesar de estar en tu país de origen. Esas son como las opciones para resolver este problema que está habiendo en el último tiempo para sacar las citas anticipadamente desde nuestros países. Les muestro en la pantalla. Tenemos, vamos a poner directamente, yo lo que siempre hago es en Google poner cita extranjería y ahí automáticamente me aparece cita previa de extranjería, sede de administraciones públicas y esta es la que elijo. La primera es la que es, ese igualmente es el sitio web por si se lo quisieran guardar. Y acá vamos al paso número 2. Una vez que ya ingresamos a la página, acá nos hace algunas recomendaciones y comentarios previos y vamos a acceder al procedimiento. Una vez que accedemos al procedimiento nos pide elegir cuál es la provincia donde vamos a tramitar. Vamos a poner cualquier provincia que no sea dentro de las que tienen excepciones, por ejemplo Asturias. Entonces, le ponemos aceptar y como pueden ver nos da ahora como paso número 4, la oficina primero. Acá mi recomendación es siempre dejar la opción predeterminada que es cualquier oficina y no ponernos a poner alguna en particular. Primero, porque si todavía no llegamos a España o si no tenemos claro, porque no tenemos todavía el domicilio definido y demás, no tenemos claro cuál es la que nos va a quedar más cerca o no, no tiene mucho sentido ponernos en este debate de qué oficina elegir. Pero segundo y principal, por lo que recomiendo dejar seteado cualquier oficina y no elegir ninguna en particular, es por el hecho de que normalmente si la cita está muy hacia adelante, conviene tener una cita antes más que priorizar el lugar, sobre todo en provincias donde cueste más conseguir. Hay provincias que por ahí hay menos temas, entonces bueno, pueden también probar, por ejemplo, en el caso de acá, si vivís en Guijón o si vas a estar viviendo en Guijón, probar con Guijón primero. Si vemos que no hay citas, dejar el cualquier oficina y así. Pero bueno, en general, sobre todo para las provincias grandes, dejaría cualquier oficina. Luego tenemos que elegir lo que les decía antes, según el organismo al que corresponda. Entonces, la mayoría de los trámites de procedimientos en sí, de residencias y demás de extranjería, van por vía de oficina de extranjería y todo lo que son certificados o las cuestiones más de los comunitarios, como el certificado de registro de Unión Europea, la asignación de NIE, certificados de residencia, la carta de invitación y demás, van por trámites de policía nacional. También la toma de huellas, la expedición de la TIE. Pero esto es muy fácil, directamente acá pueden verlo. Hay muchas provincias que ponen como general solicitud de autorizaciones y eso implica a todas las que van por vía de extranjería o alguna de estas en particular. Esta incluso, la oficina, pone hasta cita para información. Eso ya en la mayoría de las provincias, sobre todo las más grandes, no es muy normal que haya posibilidad de sacar cita para información. La única forma es vía mail y algunos vía teléfono, otros ni siquiera. Y luego tenemos, como les decía, todos los de la policía. Entonces, en este caso, elegimos alguno. Por ejemplo, que queremos el de la TIE. Sería este, toma de huella, expedición de tarjeta, renovación y demás. Y ponemos aceptar. Y acá siempre, en la siguiente página, te va a dar todos los datos. Por eso yo siempre les digo, consulten en las páginas oficiales, porque tienen muy completa la información. Cada vez yo veo que la completan más, que ponen más detalles, dicen lo que hay que presentar. Incluso acá mismo, si tocan, pueden descargarse los formularios. La verdad que está bastante completo. Pero, por ejemplo, que ustedes ya leyeron todo esto, que mi recomendación siempre es que lo lean, por supuesto. Le dan a entrar. Y ahí hay que completar los datos. ¿Qué hay que decir acá de completar los datos? Que si no tenemos número de NIE, porque recién estamos llegados y demás, no tenemos un número asignado, vamos a completarlo con el pasaporte. Si tenemos un número de NIE, como es mi caso, lo completo con el número de NIE. Yo lo voy a hacer para intentar avanzar lo más posible y que puedan ver cómo sigue hasta el momento que toca confirmar la cita, que obviamente no la voy a hacer porque no quiero sacar una cita en este momento. País de nacimiento, en mi caso voy a poner Argentina, porque elegí la TIE y si fuera comunitaria no me correspondería ese trámite. Entonces acá pasamos a una segunda instancia que nos dice solicitar cita, consultar citas confirmadas. O sea que si ustedes ya tienen una cita y perdieron el mail, no lo encuentran, no saben cuál es o tienen dudas si quedó confirmado o no, pueden hacer el mismo proceso y consultar cita y lo mismo si la quieren anular. En este caso vamos a ir a solicitar cita y acá vamos a ver que automáticamente nos pone la oficina donde hay cita primero o donde hay cita disponible en este momento probablemente o donde se suele hacer ese trámite. Por eso digo que al principio es ideal dejar cualquier oficina porque todos estos datos y esta información normalmente no la tenemos. Entonces por ahí ponemos otra oficina y nos da como que no hay y quizás en otra si haya. Como la prioridad es conseguir la cita, no tanto si es un poco más lejos o más cerca. Normalmente por tema tiempos y demás conviene dejar eso. Entonces yo ahora pongo siguiente. Acá me pide confirmar con un número. Por eso es tan importante y muchas veces decimos que una de las primeras cosas que hay que hacer al llegar a España es tener un número de teléfono con chip de acá, un número local y si estamos desde afuera o conseguir ese número o que algún familiar o conocido nos preste el suyo. También el mail. Que es importante. Ponemos siguiente. Y nos puede pasar esto, que es interesante que haya pasado. ¿Qué nos dice? En este momento no hay citas disponibles, en breve vamos a poner nuevas citas. Esto puede pasar por dos motivos. O porque no se esté utilizando más ese sistema de citas y por ahí no han sacado la opción. O, y el más probable es que en el momento no hayan citas disponibles porque cada provincia normalmente tiene como sus horas y días donde pone nuevas citas. Obviamente yo no me sé de todas las provincias, pero sí les puedo dar como tips o consejo quienes para eso estén un poco atentos o conectados con grupos de migrantes de la ciudad, de la provincia donde vayan a hacer el trámite, porque normalmente comparten ese tipo de datos de cuándo consiguen citas, de cuándo las están poniendo. Eso también cambia con el tiempo en las provincias, entonces tampoco es que es algo tan fijo o tan claro. En el último tiempo, por ejemplo en Madrid, que es uno de los que más yo conozco y más para los cual más asesor y demás, las citas suelen estar disponibles los viernes a partir del mediodía hasta las primeras horas de la tarde. Suelen poner nuevas citas para todo lo que es trámites de policía nacional. Porque como les dije, Madrid después para oficina de extranjería tiene otro proceso que ya les voy a contar en detalle. Pero bueno, puede pasar esto o puede pasar que haya cita. Si hubiese pasado que hay cita, vamos a volver, no me voy a poner a aprobar con cada provincia porque sería imposible, pero si hubiese pasado que hay cita, lo que les voy a contar es cómo sigue el proceso. Volviendo al tema, bueno, una vez que completamos el número de teléfono, si hubiese habido cita, nos hubiese dado justamente la opción de las citas disponibles. Entonces te pone días y horas y te pone libre, en los momentos libres, en naranja y en gris los que están ocupados. Entonces ahí en base a eso uno va eligiendo el que más le conviene. ¿Por qué dijimos que es tan importante tener el número? No solo de España, no solo para hacer este primer paso y poder pasar a ver cuáles son las citas disponibles, sino también porque hay un momento al final donde se confirma que nos piden un código de solicitud que normalmente nos los mandan por mensaje de texto a ese número de teléfono para confirmar. Y también porque luego el comprobante y el justificante de la cita puede llegar o por mail o por número de teléfono. Por mensaje de texto. Acá la verdad que todo lo que es extranjería usa mucho los mensajes de texto. Yo sé que por lo menos, no sé, en Argentina no es tan normal que el mensaje de texto se siga usando. Acá se usa bastante, entonces es muy importante que lo tengan presente. Una vez que eligen el día y la hora que a ustedes más les conviene o el que quieren, van a tener que confirmar la información. Entonces ahí les recomiendo que lean en detalle todos sus datos, que no se hayan equivocado en ningún número de documento, en su nombre, en nada de eso, para no tener problemas después del momento del día de la cita. Y que tilden la casilla que dice estoy conforme con la información mostrada en la pantalla y hagan clic en el botón de confirmar. Y si les da la opción de que les manden toda la información relacionada también por mail, también tilden esa opción. Una vez que pasa a confirmar, normalmente ahí es cuando pide que pongamos este código que mandaron por mensaje de texto o al mail, normalmente es por mensaje de texto, para confirmar la cita propiamente. Ahí queda el justificante de la cita y normalmente también te da la opción de descargarlo o imprimirlo, o lo puedes, en vez de imprimir, guardarlo, en caso de que no tengas impresora, pero es importante que el justificante te lo guardes. Por más que normalmente te lo mandaran después por mail, si puedes guardarlo en ese momento, buenísimo. Si no te da la opción, puedes sacarle una captura de pantalla, pero que te quede el número de justificante porque es normalmente lo que te van a pedir también al momento de ingresar a la oficina de extranjería correspondiente con esa cita. Y además también te puede servir si necesitas hacer algún cambio, anularla, cambiar la cita y demás. Este, como dijimos, entonces es el proceso general que sirve para obtener citas. Yo lo hice con el ejemplo del Cuerpo Nacional de Policía, pero también lo podía hacer con el ejemplo de la oficina de extranjería porque en el caso de la provincia de Asturias me daba las dos opciones. Dependiendo del trámite que sea, como vieron ahí en el desplegable de la pantalla, me tocaba una, me correspondía una o la otra. Ahora, como dije al principio, hay algunas provincias que con el tiempo han ido cambiando estos procedimientos generales y han ido estableciendo procesos o procedimientos propios para poder sacar esa primer cita. Estas son generalmente las provincias más grandes o por lo menos las principales que yo tengo conocimiento que pasa esto es Madrid, Barcelona, Valencia y Malaga. Voy a decir brevemente cómo funciona en cada caso. No voy a entrar en detalle 100%. Primero, porque está súper bien explicado en las páginas. Segundo, porque en algunos casos es bastante complejo. Me llevaría mucho tiempo, como por ejemplo en Barcelona, que da como muchas opciones. Y tercero, para que justamente no se haga eterno el video, que si no después se cansan. Tengan en cuenta que estos cambios de procedimientos siempre van a ser para lo que tiene que ver con oficina de extranjería. Todos los trámites que vayan por oficina de extranjería o algunos de ellos dependiendo de la provincia, pero todo lo que sea por policía nacional va a seguir funcionando del mismo modo que expliqué anteriormente, como se usa para el resto de las provincias. Con este sistema de entrar, sacar la cita y demás, que acabamos de explicar recién, y como habrán visto que es bastante sencillo, sacando el punto de que cuesta saber cuándo hay cita y que hay que hacer un poco paciente, insistente para conseguirlas, pero normalmente es bastante sencillo el proceso. Ahora, como dije, para ciertos trámites de extranjería, en Madrid la mayoría de los trámites, o todos los que van por oficina de extranjería actualmente, van a ver que ya no funciona este sistema general, sino que han establecido su propio proceso. Y les voy a mostrar cómo se ve en pantalla, pero también les voy a explicar rápidamente cuál es el proceso. Entonces, voy a la misma página. Esto es solo para mostrarles qué es lo que ustedes van a ver y cómo se van a dar cuenta por qué esta página no sirve para sacar cita para los procesos de oficina de extranjería. Elijo Madrid, en este caso. Ingreso. Ven que dice cualquier oficina, pero ven que acá, y acá viene la principal diferencia, ya no sale como salía antes, porque Madrid no hace tanto, todavía tenía algunos trámites que se hacían por cita previa en oficina de extranjería, pero no sale como salía en el ejemplo anterior que hice con Asturias, que decía trámites de oficina de extranjería, trámites policía nacional. Solo salen los de policía nacional para sacar cita previa, que como les dije, en Madrid normalmente, por lo menos en el último tiempo, está habiendo más opciones de cita los viernes entre el mediodía y las primeras horas de la tarde. Pero lo que es oficina de extranjería no está. Y de hecho, acá viene la explicación que dice Madrid, dice trámites en la oficina de extranjería, y te dice acá el paso a paso. Como te digo, la verdad que está bastante explicado todo en detalle y demás, pero básicamente, para que lo tengas en cuenta, te hago un detalle o un resumen general, se saca vía mail, como se dice, se envía mail a este correo de extranjería Madrid, en el cual juntan toda la documentación antes, rellenan un formulario de solicitud de cita, aparte del formulario propio de cada trámite. Vieron que para los trámites de extranjería de acá, tenés que normalmente llenar un formulario de solicitud, que puede ser el ex-15, el ex-17, el ex-18, el ex-19, bueno, dependiendo cuál sea. Aparte de ese, para sacar, tienen que cumplimentar un formulario de solicitud de cita, que es este, y que acá les da la opción de pedir, por ejemplo, el procedimiento, ¿ven? y están los distintos tipos de autorizaciones de extranjería, y cuando tienen eso completo, lo que van a seguir haciendo es juntar toda la documentación que sirve para ese trámite puntualmente, y con esa documentación, todo, preparar un mail, donde ponen en el asunto, algo muy importante, que pongan en el asunto, el número, el nombre del trámite que van a realizar, y su nombre de la persona solicitante, si no les entra en un solo mail, por la cantidad de, por el peso de los archivos, pueden utilizar más de un mail, pero siempre poniendo uno de dos, dos de dos, y así para, y mandándolos en forma simultánea, para que extranjería sepa que se trata del mismo proceso, y con eso mandan el mail, y luego es extranjería quien revisa, que esté toda la documentación correcta, y les manda a ustedes por mensaje de texto, o por mail, pero normalmente es más por mensaje de texto, la asignación de la cita, y ahí les da la fecha de la cita, y demás, donde van a tener que llevar como respaldo, toda la documentación, que prepararon, y que subieron de forma digital, para solicitar el turno, o la cita inicial, ese es el proceso entonces, de la mayoría de los trámites, que van por oficina de extranjería, en Madrid por ejemplo, en Barcelona pasa similar, para todos los trámites del cuerpo de policía nacional, se saca por el sistema general de cita, que explicamos al principio, y para la mayoría de las solicitudes iniciales, tanto del régimen general, como del régimen comunitario, de residencia y demás, se hacen vía sistema de mail también, ellos han establecido, pero como les dije, Barcelona tiene un documento hecho específico, para guiarlos en el paso a paso, y para que vean de acuerdo al trámite, que tienen que hacer, cuál es la forma de sacar la cita, es bastante largo y complejo, porque salen todos los trámites, en términos generales, la gran mayoría van también vía mail, en el caso de Barcelona, no hay que adjuntar la documentación, hay que hacer un cuerpo del mensaje específico, que solicita Barcelona, yo igualmente, en este video, les voy a dejar en los comentarios, los links de cada una de estas páginas, donde sale esa información, para que lo tengan en detalle, pero básicamente, para que sepan, también Barcelona tiene un sistema diferente, y es como les digo también, en general vía mail, Valencia pasa muy parecido, también ha establecido un sistema por mail, para la solicitud de las citas, y Málaga, es el único, de estos cuatro, de los casos especiales, que yo iba a hablar, que también, para Policía Nacional, mantiene el sistema general, y para todo lo que es de extranjería, lo que hace, es que se haga, vía certificado digital, sí o sí, o vía electrónica, con certificado digital, o con clave, y lo que dice, es que si vos, no tenés un certificado digital, porque sabemos, que no todo el mundo, puede tramitar un certificado digital, y si no tenés ninguna documentación, ni un número de nieve, ni un inicio de trámite acá, y demás, es casi imposible, que lo puedas tener, pero dice, lo que hace Málaga, es que autoriza, a que ciertos familiares, o ciertas personas, interesadas, puedan presentarlo, en nombre tuyo, digamos, entonces, hace ahí como, un permitido, digamos, de que, cualquier persona, sea un profesional, lógicamente, pero si es incluso, un particular, que tenga relación con vos, va a poder, a través de su certificado digital, pedir tu trámite, en nombre tuyo, algunas aclaraciones finales, antes de dar por terminado el video, es importante que sepan, que si ustedes, ya tenían, una residencia previa, una estancia de estudios, o por algún motivo, ya tenían un número de nieve, y habían tramitado, el certificado digital, o están en posibilidad, de tramitarlo, todos estos trámites, de oficina de extranjería, se pueden iniciar, todos estos procedimientos, se pueden iniciar, vía, certificado digital, y suele ser, bastante más, como rápido el proceso, luego, la tramitación en sí, suele ser igual, pero te ahorras ese momento, de enviar, pedir la cita y tal, lógicamente, la mayoría de los extranjeros, cuando recién llegan, y están haciendo, una solicitud inicial y demás, que probablemente, sean los que más vean, este video, porque los que ya llevan, más tiempo acá, quizás ya saben, cómo funcionan, los turnos, y toda esta información, entonces, la realidad es que, si estás recién llegado, no vas a tener, un certificado digital, y salvo en Málaga, que lo podrías hacer, a través del certificado de otra persona, en el resto de los casos, no vas a poder hacerlo, la presentación electrónica, porque no tenés el certificado digital, entonces, vas a tener que ir a alguno, de los otros procedimientos, que he desarrollado durante el video, dicho esto, ahora sí, doy por finalizado el video de hoy, como siempre digo, espero que les haya servido, que haya sido de ayuda, que los haya orientado, y guiado un poco, si estaban con dudas, respecto a este proceso, de cómo sacar las citas, y demás, voy a dejarles, en los comentarios, los links importantes, para que los tengan, y también, siempre quedo a disposición, para lo que necesiten, si los puedo ayudar, saben que, doy asesorías, que pueden consultarme, también por Instagram, que estoy más cotidianamente, nos vemos, en el próximo video, gracias por verme, y ser parte de nuestra comunidad, chao,